Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Har Har Hero con este nuevo gameplay de la aventura de Chikamaru, después vamos a terminar la de Naruto, pero la de Chikamaru es de la onda, ya saben que los mejores juegos están en G2A, usa el código Har Har y tendrás un descuento adicional, el link va a estar en la descripción chavos ya lo sabes si quieres rápido esto tienes que apoyar dejando tu like, compartiendo el video y todo eso comentando suscribiéndote para que pues estos videos sean apoyados, yo sé que lo puedes encontrar en muchos otros lados, pero con el swag del Har Har Hero yo creo que no lo va a hallar, así que pues vamos a comenzar a ver que pedo, espero me escuchen bien, estoy utilizando el micrófono, disque profesionalillo y nos quedamos aquí, alguien me está invitando, obvio que no voy a jugar, voy a recordar donde me quedé Tengo que ir con Hinata, tengo que ir con Kakashi, yo creo que lo más importante es con Lee, al término de la reunión entre Kakashi y Gara, Chikamaru salió de nuevo a patrullar la aldea, unos gritos extraños que procedían del bosque de la muerte Ok, bosque de la muerte, donde está el bosque de la muerte, vamos a salir y vamos a ver que onda no, chichikamaru marihuana, que pedo contigo chavo Este es un pinche ruco, una ruca, te va a salir un cabrón queriendo algo Pero ahorita primero vamos a ir al bosque de la muerte Estamos patrullando Me da gusto que les esté gustando mis comentarios todos locos random Que pues es algo diferente, no, porque creo que el pro gameplay en sí sería aburrido Bueno, yo así lo creo Quien sabe, verdad Aquí hay una perla, vamos a hacer la perla primero Porque no puedo dejar, soy de esos jugadores que no pueden dejar las cosas atrás Tengo que hacerlo, si no me siento mal Digo, oye dejé eso, podría haberme dejado algo Pues vamos a pelear, no, a ver que pedo Naruto pinche c***a versus Tobi, no Poder defensa del enemigo 90, wow Ganar el combate y el chakra Ok, ok lo intentaré Vamos Estoy un poco frío con el juego, pero vamos a ver que chavo Y sigue sin gustarme el control del play 4 Prefiero el control Pues de la play 3 Es mucho más cómodo para mí Y cargando Vamos a jugar aproximadamente una media hora Yo creo Conecta con ninjutsu De los tres compañeros de equipo Atacar 25 golpes Y conecta contraataque, perfecto Primero ninjutsu Ah Ah Deja volar c***o Toma esto Tiene mucha defensa Eso no nos tiene que detener Tenemos que utilizar a Kakashi Creo que es más fácil Cuchilla relámpago Ahora Guy con su entrada dinámica Ah Me caga hacer requisitos Pero Pues es lo interesante del juego, no Ahí está Pero No sé si contó Así que Ah no pues Ahí ahora sí ya contó Somos Naruto Ahí está Las tres técnicas Y Ahora Dijeron que a 25 golpes ¿No? Oh Caramba Cállate cabrón Este te voy a hacer contraataque No te preocupes Ah ya lo logré No Eso no sirvió Me está acabando el chakra Oh Se me está acabando el chakra El poder La pinche sangre De acuerdo Escavará Oh Mierda Ya no pude hacerlo Entrada Entrada dinámica Toma cabrón Dejame Toma esto De acuerdo Ah No pues Ando un poco frío ¿No? Ándale cabrón Órale Órale Ah No me jodas cabrón Vete para allá Te quería hacer el especial De tres Pero no Tengo que hacer esa mierda El contraataque primero Sí 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 lo hice ¿O qué? Contraataque No puedo usarlo Toma esto Por mí Chakra Eso Ándele cabrón Ahora sí Estoy listo para mí Pero por qué no jala Vamos a ser listos de condiciones Conecta con contraataque por tres veces No jodas Ahora deviéntate Ahora sí ya papi Así que es momento de morir Así que es momento de morir ¿Cómo que no? Ahí te va Ah no me jodas Ah no me jodas Oh tú también Oh tú también Cáele Cáele Mangekyo sharingan Mangekyo sharingan me gustó eso Me gustó eso Ah Kotsuyaku Ok Ah no Hirudora Es todo chabelo Considérame un muro Mangekyo sharingan Mangekyo sharingan No permitiré que Ah vaya A mis compañeros Rico Que bueno Quiero ir allá A la pinche chingadera Que teníamos que ir Pero saqué todo Y esas cosas son importantes ¿Para qué? Cargajero Son importantes Porque esas las cambias Por Por trajes Y cosas así En la tienda Bandai Que está ahí ¿Ves? Tarjeta de información Me dieron aparte A ver ¿Qué onda? Una batallita de menos Para empezar calientito ¿No? Es que se tarda un chingo En cargar La versión de PC Es más rápida Pero Ahí no tengo los DLCs No sé qué cabrones Se añidió Pero yo voy a ir Donde tengo que ir Un pinche gato Un mini Iruka Ahí Se parece Vean Al pinche sangriento Dijo ¿No? ¿Qué se llamaba? Aquí Bosque a la muerte Que diga Ja ja Pinche sangriento Quiero dialogar Con alguien Para aventarme Mis voces Ricolinas ¿No? El bosque De la muerte Oh Están entrenando Ahí los chavos Ya no están ahí Ya no Ahí hay una parte Creo Que hay una parte De De Tenten Con Con este Pinche Li ¿No? Vamos a ver Chicamaru Me lo figuraba Oh Vamos ¿Cuánto tiempo Vas a seguir con eso? Ya tuve suficiente Li Todavía no Aún no termino Mi alma apasionada Sigue ardiendo Vaya Pero si es Li Y Tenten Hola Oh Chicamaru Tu también Viniste al bosque De la muerte Para entrenar Los aldeanos Estaban extraños Por los rugidos Que se oyeron Por aquí Así que vine A echar un vistazo Rugidos Llevamos aquí Un rato Pero no vimos Nada Pendejo Pues eres tú Cielos Fuiste tú Obviamente Fuiste tú Ay cielos Ay cielos Lo ves Mira que ya te dije Que no des gritos raro Cuando entrenas Pero ¿Por qué dices Que son raros? Son solo para motivarme En el entrenamiento Si claro Déjate de excusas Y discúlpate Vamos Lo siento Bueno No es que sea Un gran problema No es necesario Preocuparse por eso Lo siento Chicamaru Últimamente El entusiasmo De Li Se ha desbordado Así que Da unos gritos Que suenan Rarísimos ¿Quieres dejar Ya de decir Que son raros? Ay cielos Intenté dejarlo Un poco De la aldea Pero supongo Que aún Se le puede oír Desde ahí ¿A qué viene Ese entusiasmo Tan inusual? No tiene nada Inusual Es normal Que un ninja Le ponga ganas ¿No? Más fuerte Que nadie Más apasionado Que nadie Esos son los objetivos A los que aspiro Eres un Pues como de costumbre Cabrón Genial Ya que viniste Hasta aquí No puedo dejar De que te vayas Con las manos vacías Chicamaru Vamos a platicar juntos Cielos ¿Quieres obligarme A platicar A platicar ¿Quieres obligarme A practicar Contigo yo solo? Es que estoy harto De hacerlo contenten Debo entrenar Con alguien diferente De vez en cuando Oye Pero que rico Hola Quítate pinche Cuchinada Quítate No voy a jugar Ahorita Ay no me dejas leer Chavo Quizá no te gane Astucia Pero cuando se trata De integridad Y pasión No voy a perder Al menos Escucha lo que Te voy a decir Allá vamos Cabrón Que escuches Cabrón Bueno Vamos a amadrearlo Amadrearlo Rápidamente Listo Ganar el combate Ataque Ok Empieza el combate Oh De la venta buena Óndale Me agarro al cabrón Loto primario Me valió igual Creo Me gusta mucho La voz de Lee En latino Tómate esto Cabrón Cómete esto También Y esto Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Oh No Eh Y ahorita Ándale cabrón No tengo chakra Eso Casi No mames De madre Bien fácil Despertamos Estamos dormidos Cabrón Que pinche Especialón Tan perro Chicamaro Muy inteligente Pero no charcha Chavo No me jodas Cabrón No me jodas Wey Que te crees Yo queriendo Hacer pinches Combo cancel Sin nada No Pues No Entonces Ya está Bueno Ya puedo Relajarme Puedo Relajarme A huevo Pinche Chicamaru Me dio Una madriza Al wey Era de esperarse Cargando Ay Que rico No Jugar Y jugar Rico Rico Solo por ustedes Chavo Ya tenía tiempo Sin subir Esta Continuación Jadeando Al menos Kiba Escuchaba Lo que le decía Pero tú Esto aún no ha terminado Puto Oye Debo hacerme Más fuerte Cielo ¿Por qué estás tan obsesionado Con hacerte más fuerte? Para proteger a los demás Si no soy fuerte No podré proteger a nadie Puedo ser burro Pero me doy cuenta De que estamos avanzando Avanzando Hacia la siguiente Era Por eso Debo hacerme fuerte Debo ser capaz De protegerlos A todos Vamos Chicamaru Una vez más Cállese Güey Ay Mira que no eres Tonto ¿Eh? ¿Por qué te echas encima Esas responsabilidades? No es como si tuvieras Que proteger a todos Tú solo Tienes aliados Si intentas hacerlo Todo por tu cuenta Fallará ¿Sabes? Yo te lo puedo decir Porque yo no soy Como tú O Neji Que pueden hacerlo Todos solos Una sola persona No puede hacer mucho Pero si combinamos Nuestro poder Podemos hacer lo que sea Alguien verdaderamente fuerte Tal vez le parezca ingenuo Pero creo que eso Está bien importante Eso es lo que aprendí De la última guerra Así son Naruto Sí No estaba solo ¿Verdad? Tomó prestado El poder de todos Y luchó Recuerdo Recuerdos Bonito momento Supo apoyarse En los demás Para ganar Contra un enemigo fuerte Hacerse más fuerte Es importante Pero tienes que mirar A tu alrededor Estamos en una era En la que deberíamos Poder hacer algo así Aunque eso No será bastante Para convencerte ¿Verdad? Eh ¿Me la pasé hablando? No Tienes razón Tal vez me haya Concentrado demasiado En mi propio poder Y eso es lo que El maestro Guy me enseñó Una y otra vez La importancia De los Importancia De los Pinches aliados Hola Le agarró la manita Chabelo Tenten Gracias Creo que ahora Podré hacerme Incluso más fuerte El poder De los aliados Es importante Así que Hagamos Nos fuertes Todos juntos Vamos a enseñarles Cómo se hace Seamos los primeros En hacernos fuertes Tenten Wow ¿Qué? Vamos los dos Entrenaremos duro Y seremos lo bastante Fuertes Como para Proteger la pinche Aldea Espera un momento Cabrón Si Momento Tenten Li Juntos Pinche Chikamaru Se da cuenta Oye Pero qué rico Supongo Que ahora Regresaré Con el sexto Y cabrones Supongo Que tengo Que irme No hay nada Aquí Para Ivenaus Ivenaus Hay una chingadera Vamos a hacerla Y después Vamos con el sexto ¿No? Bonito Recuerdo Ya valió la pena El gameplay Chavos Ya lo valió Oh Naruto Versus Orochimaru Completa una salud Superior a 60 Ejecuta el ataque Técnico una vez Y atacar con 15 Golpes Fácil No dejarme vencer Un chingo de combos Y una técnica especial Vamos A ver Primera técnica especial Listo Ahora el combo Déjame clinches Wey Déjame madrearte Ya está Y ahora Acabarte Nomás Toma Papi Vamos a entrenar Una situación Que quería ver Andele wey Que se cree Oye Oye Sigue Oye Esta no me la sabía Oye Bomba de viento Demoníaco Oye Eso me gustó Pero tú dirás Que qué me gustó Ahorita a ver Si puedo hacerlo de nuevo Creo que si pude Ya la acabé Y la pasé Toma eso Orochimaru De cagada Sasuke Sasuke Kun Quiero ponerte En veinte Uñas Vamos con el sexto Dijo Aquel cabrón Momento No lo sé Si llegamos a mil likes Lo más pronto posible Pues seguiré La siguiente parte Muy rápido A ver Ahora si nos vamos A la ferga La fida Vamos a la alfea A la alfea De la foja Vámonos a la alfea De la foja Porque Fale ferga La fida Vamos a Flar Vamos a Flar Flodo Con Efle O Fla Fla Afligos Fle Fligos Amig Flajal Flo Fle Fla Fla Fleglo Que babadas Ah no Perdón Fle Fla 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 Fle Fla 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 Vamos con el sexto Jokai A ver Que cabrones Quiere Ese Pinche Ruko Y le Parteamos La madre En pedacitos Primero vamos a salvar Porque Luego Se pinche Acaba Y no Falta Y ya Valió Madre Todo Así que Ya Seguimos En la Búsqueda Del Jokai A ver Esta chingadera Aquí ¿Dónde? Vamos a Hacerla No puedo Dejar Dejar De Hacerla Porque Yo lo Swag Perdón Fall Conecta con Cada ninjutsu De los tres compañeros Conecta Técnica secreta Y conecta Contraataque Tres contraataques El jutsu especial Y los ninjutsu De cada uno Ok La Last Vamos a Comenzar Con los Contraataques Y las técnicas Especiales Flagando Eso papi Si querías Con Vengase 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 Que vea lo que se siente Si 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 Adiós Y me gusta la música Se la pusieron Del tres Ahora si Se la di Creo Técnica Secreta Ah no Oye Se ve Y rica Su voz Quiero Hirto Especial Se lo mereces Pinche Vieja Ayúdeme Cabrones Ya no Chingues Concéntrate Ya me dijiste Yo puedo andar Queriendo hacer Pinches especiales De cagada Toma Ja Papi Es una lástima Pero Veré como Te derrites Oye Está buena su voz Simple Pero bien Vamos con el Rocailo Ey Ahorita papi Toma Cabrón Ya Estuvo Si lo logré Creo que Si Soy fuerte Porque Como Serial De Pancho Pantera Ah no Se ha hecho Con mil Ok Ahora si Vamos con aquel Cabrón Ya wey Muévete Muevete Cabrón Muevete Pinche Play de cagada Ok 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 Carmen Van a oficinas Al directo No quiero cabrón Muerte perro No me salen las voces De esos güeyes Aquí está el pinche Sexto de cagada No sabe que quiere Eh Eh Como te fue cabrón Sabías que lo iba a pasar Que iba a pasar Por eso me encargaste Esta misión Verdad Si Supongo Pensaba en apoyar A la próxima era Por mi cuenta Pero no hace falta Que lo haga yo solo Es eso no Es verdad Fue eres el Único Que Está Freciendo Todos No eres el único Que está creciendo Todos han empezado A correr Hacia adelante Güey Y no solo el bien De la aldea Sino el bien De sus aliados Por eso el bien De la próxima generación Y del próximo Hokage Todos piensan En apoyar En algo La verdad Es que mis recuerdos De cuando eran niños Son tan fuertes Que no me di cuenta De lo mucho Que crecieron Pero Chouji E Ino Portaban la antorcha Que Asuma Les había entregado Kiba Y Lee No solo querían Hacerse fuertes Trataban de Convertirse En personas Capaces De proteger Algo Es lo que dijiste Sexto Todos están pensando En apoyar Algo Estoy sorprendido Te volviste Tan rígido Que no veías Lo que pasaba A tu alrededor De ah wey Mira ahí están Tus camaradas Tu camarada Min Tum Tum El pinche Duxa Y el del Capone Y todos esos Cabrones Y allá atrás Está Drozera Allá está Allá está El cabrón Ah Si Tú y tus Estremicios Estremismos Si tú No puedes Ver lo que te Rodea Es como si Estuvieras Ciego Wey Sé que tienes Tienes que entrar En pánico Cuando piensas En el siguiente Hokage Pero Te apoyamos Cabrón Las cosas Deberían salir Bien Ahí vamos Oye espera Nadie ha decidido Que él vaya a ser El siguiente Hokage ¿Verdad? Yo todavía Si papi Tú ya mero Kiba Ya basta El próximo Hokage Va a ser Lee Ah no te creas Kiba No te sorprendas Tanto Ni siquiera Vino a verme Esto es porque Siempre te vas Lejísimos A recolectar Bichos Es por tu culpa Cabrón Pero al menos Podría saludarlo Oye Estás Ya está bien Deja de quejarte Ay cielos Si Estamos llegando A la parte buena Que ruido Ah no Que ruido Meten Pero Si con ellos Aquí No debería Preocuparme Por estar solo Chicamaru Ah no Chicamaru Hagámoslos fuertes Juntos Luego construimos Una hoja Aún más fuerte A huevo Puto Simón Ancestros Nos están viendo Aquellos pequeños Brotes Se hicieron Muy fuertes Ahora Se convertirán En el centro Del nuevo mundo Y su pasión Llevará a la aldea Hacia adelante Será el nuevo Verdor De nuestra hoja Los ninja Viven En el nuevo viento Comparten El mismo propósito Y se preparan Para crear La próxima generación Son fieles A sus aliados Y caminan Hacia el futuro Aquí es Donde brota La nueva vegetación Las nuevas hojas Ocultas Brotarán De un árbol Enorme Es todo Abuelo Yugi Gracias por Ver esta onda Parece que ya acabó No mames Cómo acabar Güey Pero todavía quedan Misiones secundarias Que hay que hacer Y vamos a ver Más cosas Y así terminamos Las de Naruto Y terminamos Las de Chikamaru Y próximamente Viene la historia De Gaara Así que Hay que estar pendientes Ya saben Apoyar Para ver la historia De Gaara Luego la de Delaz Y luego la de Boruto Oh no Que acabó Ni que la chingada Hay más eventos Que hay que hacer Pero eso será Hasta un próximo video Amigos Ya saben Soy Goku Y nos vemos Hasta la próxima Kamehameha Ah no te creas Nos vemos Namaste Dios los bendiga Bueno Espérense tantito Voy a grabar A ver Que pasa ¿Puedo hablar contigo Un momento cabrón? ¿Eh? ¿Qué? Ten cuidado Te dirás Si te diriges Al bosque Y los alrededores Detectamos chakra maligno En varias zonas Que se han manifestado En forma de Conglomerados De pensamientos O sea Los pinches putadas Si te manifiestas Si te mantienes lejos No te harán daño Pero si te acercas demasiado Quizá tengas que luchar Contra ellos Si son peligrosos Quizá deberías terminarlos Bueno Le dejo la decisión En tus manos Simplemente ten cuidado Entendido Ahora si A grabar A grabar el juego Aquí Y ahora si me despido Ah no mames Que vieron Que pedo ahí Se deslizó Y un swag Namaste Dios los bendiga Dios los bendiga Y ahora si te hagan Y ahora si te hagan Y ahora si te hagan